¿verdad? Y la banca pública y la banca privada. Estamos hablando de que en este esquema, como lo puedo mostrar en esta lámina, de 3.792 puntos de atención que vamos a tener en uno de los sistemas que vamos a anunciar en breves momentos. Esto nos va a permitir a nosotros apoyar, como bien lo venía diciendo, a todos los sectores de la población, a combatir la guerra económica y a que el gobierno bolivariano seguirá cumpliendo con sus compromisos internacionales y sus compromisos nacionales. Recientemente se efectuó un pago del bono soberano amortizable de 2031 por 250 millones de dólares. En marzo se efectuará un pago de principal de aproximadamente 2.000 millones de dólares entre intereses y principal, donde el gobierno bolivariano, donde nuestro presidente Nicolás Maduro, cumpliendo ese legado de ese gigante, de nuestro comandante Chávez, cumpliremos puntualmente nuestros compromisos. Por ahí están las calificadoras de riesgo, que hablan, que dicen, o los profetas del desastre, que nosotros vamos a incumplir con nuestros compromisos internacionales, que vamos a caer en default. No. El gobierno bolivariano, nuestro presidente Nicolás Maduro, garantiza el cumplimiento de nuestros compromisos. En el nuevo sistema cambiario que vamos a anunciar en el día de hoy, la primera modalidad se mantiene el 630, que será a través de un sistema priorizado para los sectores de alimentación y para el sector de salud, para las importaciones prioritarias en este ámbito. Nosotros podemos mostrar en esta lámina que les presento, la asignación de divisas del tipo de cambio preferencial a 630, se reservará exclusivamente a las importaciones de alimentos, medicamentos y demás bienes necesarias de la canasta básica nacional, así como a los insumos, materias primas. Por eso es que no debe existir ningún tipo de especulación en el tipo de cambio. Se garantiza la materia prima, insumos, materia prima y bienes intermedios necesarios para la fabricación u obtención sector agrícola y estos productos por parte de la industria nacional, para proteger y apalancar la industria nacional. Ya nosotros venimos efectuando una serie de reuniones con el sector productivo, con el sector productivo honesto, con el sector productivo serio, responsable, que quiere producir en el país. Estamos trabajando un esquema donde vamos a incentivar la sustitución de importaciones y donde la asignación de estas divisas que vamos a dirigir son realmente para aquellos sectores productivos comprometidos con el país. Sectores productivos de los cuales les abrimos totalmente las puertas. Que venimos haciendo ya algunas reuniones importantes. La semana pasada nos reunimos con el sector farmacéutico, nos reunimos con el sector automotriz, con diversos sectores productivos del país comprometidos. Les voy a poner el ejemplo de la producción del tomate. Bueno, se garantiza a 6.30 lo que es la semilla, los pesticidas, los agroquímicos, los fertilizantes. Están totalmente garantizados. Estamos hablando que aproximadamente un 70% de las necesidades de la economía del país están garantizadas a 6.30 para seguir apoyando a todos los sectores de la población. Es la inclusión lo que nos enseñó nuestro gigante, nuestro comandante Chávez, y que de la mano de nuestro presidente Nicolás Maduro seguiremos apoyando. En el tema de la carne de pollo, el pollito bebé, los alimentos balanceados, los microelementos, todo lo que se requiere de la materia prima para la producción de la carne de pollo, los medicamentos y vacunas. Todos ellos están garantizados a través de la primera tasa que es el 6.30. La primera modalidad. Cuando hablamos de la segunda modalidad, como bien lo dijo nuestro presidente Nicolás Maduro, es la unificación del SICAP-1 con el SICAP-2. Algunos se preguntarán cómo iniciará esta tasa del SICAP. Bueno, esta tasa iniciará con la última subasta efectuada del SICAP-1, o sea que iniciará en 12, para el resto de los sectores que requieran la asignación de divisas. Estamos hablando de que se efectuará a través de la subasta o el sistema ordinario. Y progresivamente, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a cómo se vaya desarrollando, bueno, veremos cómo se va a ir moviendo esta tasa del SICAP, para apoyar aproximadamente o respaldar con divisas aproximadamente a un 30% del resto de las necesidades. Y la tercera modalidad, que ya lo venimos trabajando, un excelente trabajo, y quiero felicitar a los operadores de valores autorizados, antiguas casas de cambio, las casas de bolsa, las casas de cambio, que está aquí el doctor Atencio y el doctor Aristide Massa, con un excelente trabajo, donde ya se hicieron las pruebas. Y esto es importante, tenemos que destacarlo. Ya se efectuaron las pruebas correspondientes. Inmediatamente se publique el convenio cambiario correspondiente, se da inicio a este esquema. Un sistema totalmente libre, donde va a existir oferentes y demandantes de divisas. Entonces, el mismo mercado es el que va a fijar la tasa. El mismo mercado es el que va a decir cuál es la tasa de cambio que se va a presentar, bien sean las casas de cambio. Por ejemplo, pongo el caso de las casas de cambio. Cuando se revisan, se reciban las remesas familiares del exterior que vienen a Venezuela, bueno, podrán ser cambiadas a través de este esquema, lo que llamamos nosotros el menudeo, también a través de esas casas de cambio, a través de esos más de 3.792 puntos, tanto de la banca pública, como de los operadores de valores autorizados, como de las casas de cambio, la banca pública y la banca privada. Aquí es importante que podrán acceder libremente personas naturales y personas jurídicas. Podrán tener acceso, pero es importante que estas personas deben tener cuentas en las instituciones financieras, como lo establece el convenio cambiario número 20. Bueno, porque es parte de ese mecanismo de control que siempre debe existir, lo que siempre llamamos conoce tu cliente, o lo que llamamos el origen de fondo. Es importante, nosotros tenemos que tener control, tanto las casas de cambio, los bancos, los operadores de valores autorizados, conocer realmente el origen de fondo, de dónde vienen, bueno, por supuesto, los bolívares o las divisas que necesiten las personas. El mismo mercado, las mismas necesidades, la misma oferta, los oferentes y los demandantes, son los que van a decir cuál es la tasa que se va a crear sobre, bueno, las solicitudes correspondientes que efectúen algunas de estas personas. En las reuniones que hemos hecho con el sector privado y también con el sector público, bueno, hemos hablado sobre este esquema de trabajo, es muy positivo, porque va a permitir libremente a las personas que puedan acceder a las divisas. Y también queríamos anunciarle a todo el país que la asignación de divisas, con ocasión a viajes al exterior, se va a mantener en los 3 mil dólares. No existe ninguna variación desde el punto de vista de la asignación total de los 3 mil dólares, lo que llamamos o lo que llaman el cupo de viajeros. Se mantiene sobre los 3 mil dólares. Bueno, ya el ministro dio una panorámica que después se va a concretar en los convenios cambiarios correspondientes, que ya mañana mismo salen en la Gaceta Oficial, donde cada uno de los rubros, componentes, aparecerá explícitamente en los convenios cambiarios. Creemos, bueno, que los 3 componentes son equilibrados. Hay que hacer hincapié en la articulación que hemos tenido con el sector privado. Vamos a ir a la parte productiva, que ustedes ven, pues todo el encadenamiento para que un bien esencial llegue al consumidor, está garantizado a través de la divisa correspondiente. Y, bueno, vamos a ir a una parte productiva importante, de tal manera de ir modificando la economía venezolana para llegar a exportaciones no tradicionales, distintas del petróleo. Y luego, bueno, que la dinámica de este sistema se vaya acoplando a través del tiempo.